Hola, ¿cómo les va? Acabo de volver de la cancha, por eso la voz así, porque este equipo no puede hacer menos que los hinchas dejemos todo en la cancha para poder tratar de contribuir con nuestro organito de arena, porque realmente el partido que hizo San Lorenzo es para sacarse el sombrero, yo no me saco el gorro porque lo tuve todo, mirá lo que es esto. Pero enorme el partido de San Lorenzo, que le jugó a River, no solamente de igual a igual, sino que se jugó durante 70 minutos lo que quiso San Lorenzo, lo mañató absolutamente el equipo de Insuba con una concentración del primero al último, porque tuvo puntos altísimos en el arquero y en el 9, porque hoy Vareiro sin tener una sola chance de gol terminó jugando un muy buen partido, pero con todos, con todos absolutamente concentrados, era la manera de equiparar la enorme diferencia de jerarquía y de presupuesto que hay entre un plantel y el otro, escuchaba mientras volvía en el auto las declaraciones de don Augusto, líder absoluto, si los dirigentes no hacen un esfuerzo por Augusto es por dos motivos, el primero porque no quieren a San Lorenzo y el segundo porque les rompe las pelotas tener un líder que cuando tiene que plantarse y decir lo que hay que decir lo dice, que es lo que dijo hoy Batalla al ser elegido como una de las figuras del partido con la transmisión oficial, diciendo que los dirigentes tienen que hacer un esfuerzo para reforzar el plantel, que hay un gran compromiso de todos, pero que los recambios son un pibe de 20, 18 años, así no hay manera, entonces hay que dar un salto en algún momento, no podemos estar corriendo a ver si podemos traer o no podemos traer a Galván, vamos a jugar una instancia decisiva de Copa y este plantel por el enorme esfuerzo que viene haciendo merece ser apuntalado de otra manera y defendido de otra manera, cuando digo defendido de otra manera me refiero a los arbitrajes, porque hoy San Lorenzo en el mano a mano contra River, yo creo que si había un ganador por punto lo ganábamos nosotros, en los 70 minutos, después hubo que resistir los últimos 20 que tampoco la pasamos mal, ellos tuvieron dos chances de gol, pero estábamos enfrentando a quien va a ser probablemente el mejor campeón o no sé si el mejor campeón, pero el más solgado de los últimos años, estábamos viendo a ver si salían campeones cuatro fechas antes o tres, porque le sacaron una enorme diferencia al resto, por supuesto ellos apuntalados por los arbitrajes, nadie va a negar que River juega bien, claro que juega bien, cómo no va a jugar bien con los jugadores que tiene, si se le caen, mueve el árbol y le caen las manzanas todo el tiempo, bueno, pero aparte, aparte de todo esto, tienen los pitos a favor, históricamente, pero en este campeonato fue muy marcado, aún con el VAR, vieron que no importa nada, ya es tan impune lo de los arbitrajes en Argentina, digo, y el Chiqui Tapia se tira un pedo en Twitter y los monos se lo festejan, está todo bien, pero hagamos un torneo lógico, y digo, lógico, no sacarlo de censo, no hacer lo mamarracho que hacen, y el tipo que el otro día, con Olofsay contra Unión de Boca, no tiene que dirigir nunca más y se terminó el asunto, bueno, vuelvo con San Lorenzo, pero les estaba diciendo lo del enorme esfuerzo de, yo, sinceramente, no ganamos, festejo la muestra de compromiso que tuvo el equipo de Melín Insúa, eso me parece lo más destacado, y cuando se pudo jugar, jugamos, y San Lorenzo jugó, y San Lorenzo tuvo chance de abrir el marcador, tiene dos clarísimas, la que no llega a definir el perrito barrio, que después le termina quedando a Braida, entrando por atrás, que es un atajadón de Armani, y después la de la corrida de Leguizamón, después de la peinada y habilitación de Barreiro, pero San Lorenzo lo jugó bien, e insisto, se jugó a lo que quiso San Lorenzo, en primer tiempo no patearon al arco, no patearon al arco, y el segundo, dos de los tres tiros que tuvo River, fueron porque ya estábamos jugando con 10, estábamos jugando con Barreiro en posición de 4, dándole una mano a Jai, terminamos jugando 5-4, ya no había más, no había más delanteros, y tampoco teníamos más recambio, porque tuvo que entrar, entró el Pibirala, es lo que marcaba batalla en el campo de juego, digo, hagan un esfuerzo, muchachos, por favor, inventen algo, no sé, pero traigan refuerzos dignos por primera vez en los últimos, ¿cuántos? 4 años, no sé cuántos se nos traen refuerzos dignos, refuerzos dignos me refiero no a tirar 10 tiros y que caiga una paloma, que las otras 9 también sirvan, bueno, Insuba dijo que necesita 6 refuerzos, veremos, vamos con los puntajes de San Lorenzo que me deja muy tranquilo antes de ir a Colombia, y por ahí en la emoción violenta le pongo un punto más a alguno, puede pasar hoy, pero me deja muy tranquilo que hayan pasado estos dos clásicos y que San Lorenzo en los dos hizo pata ancha, más allá de no haber podido sumar la 3, ninguno, ninguno lo pasó por arriba, Racing 15-20 minutos fue superior, pero después San Lorenzo mereció mejor suerte ahí, y estoy convencido que hoy 11 contra 11 lo ganábamos, contra fáctico, como diría ese muchacho que mejor ni nombrarlo, pero fue un gran partido de San Lorenzo, iremos con confianza el miércoles a Colombia, con un equipo diezmado por, bueno, sabemos que faltará Gastón Hernández, que faltará la Roca Sánchez que se desgarró, pero bueno, será otro cantar. Don Augusto, líder absoluto, yo se los dije hace un tiempo largo, es arquero de equipo grande, hoy lo volví a demostrar, porque River estuvo lejísimo de cagarnos a pelotazos, tuvo dos chances claras, claras de gol, pero clarísimas de gol, una de Nacho Fernández que termina sacando el arquero, creo que con la rodilla, y la otra, que no sé, entre Borja y Palavecino, quien llega a definir ahí, de la platea no lo vi también, pero vos cuando estás cayendo la pelota decís, bueno, listo, es gol, es gol y la vamos a comer, la vamos a comer contra estas gallinas, en la última jugada del partido después de haber hecho un partidazo, porque tienen ese ojete con nosotros, o ese ojete histórico en general, bueno, y apareció el arquero que tuvo de vuelta otra gran noche, digo, los arqueros de equipo grande cuando tenés que intervenir, estás, tiene una también que le saca que no valía porque levantaron la bandera, pero para que vean, digo, esto de dominar el área, que sale a cortarse la vida de Beltrán a Campi, y él se tira los pies y termina ganando lo que era un mano a mano en el primer tiempo, no lo voy a puntuar por esa, digo, pero para destacar la importancia enorme del arquero, si San Lorenzo hizo este campañón es entre otras cosas, por batalla, como una de las grandes, grandes figuras del equipo, es insólito, es insólito que lo vayan a perder, pongan la que tienen que poner por batalla, insisto, me importa tres huevos, tres huevos, gastaron en cada tronco, que una vez que encuentran un arquero, para que ataje por siete años a San Lorenzo, quédenselo, nueve para don Augusto, le pondría diez por las declaraciones, pero no vamos a puntuar eso, Giai, Giai para mí es la figura de la cancha, pero vení de ponerle nueve a don Augusto, bueno, le voy a poner nueve a Giai, porque jugó, si no es el mejor partido del que está en San Lorenzo, pegan el palo, impasable en defensa, que no es su fuerte, con criterio para pasar al ataque, asociándose bien, rompiendo líneas, tiene un futuro, Agustín tiene un futuro enorme, me parece que es otra de las grandes noticias de la noche en San Lorenzo, ya había jugado bien con Racing en Avellaneda, que les dije que por ahí era el mejor partido también en el semestre de él, bueno, y lo superó ampliamente eso, jugó un partidazo el pibe que tiene destino, tiene destino de Europa, ojalá no sea destino de Europa con estos dirigentes, porque si no va a ir por dos palos, tres palos, lo venden, vieron que perdieron un 10% entre un balance y otro, pero bueno, entonces, esperemos que no sea con ellos, pero bueno, nueve puntos para Giai. Luján cumplió también, es un bombero Luján, porque a veces tiene que jugar de cuatro, a veces tiene que jugar de libero, a veces tiene que jugar de estopero por derecha, y generalmente cumple, hoy de vuelta, sin complicaciones, tuvo un muy buen partido, seis puntos, no muy bueno, un buen partido de Luján, seis puntos, bien, va a ser importante también ahora para el partido en Colombia, donde va a ser titular, él por las bajas que hay en defensa. La Roca Sánchez, una lástima el desgarro, porque Insuba pierde una pieza que, si bien para mí, hasta ahora, tuvo lejísimo de rendirle, es una pieza que el técnico concede importante, entonces perder un jugador cuando vos tenés un plantel cortísimo y de cara a lo que viene, es un problema. Por supuesto no lo voy a puntuar, porque no sé cuándo estuvo en cancha, 11 minutos, 10, 15, no mire el cronómetro. Hernández es un animal, Hernández es un animal y jugó todo un partido superlativo, anticipando, y me encanta el Tonga cuando anticipa, agarra la lanza y va. Gran, gran partido. Hoy era el líder de la defensa de San Lorenzo, porque de otro lado jugó Luján, después terminó entrando Campi, el tipo de mejor rendimiento, sin dudas, de los que estaban ahí, 8 puntos para Hernández, y al lado de él jugó otro jugador destacadísimo. Pero le estoy poniendo puntos muy altos, pero San Lorenzo jugó un partido, que River te patee dos veces al arco, 90 minutos, jugando 25 con un tipo más, es un enorme mérito de San Lorenzo y esta línea defensiva, más allá del esfuerzo colectivo. A Braida le faltó solamente el gol, y se lo saca Armani, porque otra vez llega a posición neta como para poder definir, como lo hizo con Rosario Central, bueno, el gol contra Estudiantes de Mérida, porque viene Dulce, el gol contra Estudiantes de Mérida no fue para entrar en posición de gol, sino por tomar una pegada excelsis y clavarla en el ángulo. 8 puntos para Braida, incansable en su lateral, porque Braida es un tipo que juega, pero juega, hace toda la banda, hace toda la banda todo el tiempo, porque vos lo ves que está defendiendo en tu banderín del córner, y a los 30 segundos está atacando en el contrabanderín del córner rival, partidazo de Malcom, 8 para él. El doble 5, Perruzzi, 6 puntos, lo vi bien al pibe de San Lorenzo, con el agregado que tuvo que jugar amonestado, porque es fácil amonestar a los 5 que son pibitos, y más cuando juegan contra River, pero terminó redondeando un buen partido. 6 para él, Jalil lo mismo, Jalil estuvió entre 6 o 7, también lo vi muy bien al Leproson hoy, recuperando bastante, más en el primer tiempo que en el segundo. Por ahí en el segundo terminamos los últimos 25, muy replegados atrás, 7 puntos para Jalil Elías. Arriba, Leguizamón. A Leguizamón le faltan 5 palpesos, porque no hizo un mal partido, para mí es un partido de 6 puntos de Leguizamón, yendo varias veces con mucho criterio para adelante en la banda, y algo que por ahí muchos no le reconoce, no le ven. Hoy, Leguizamón, por un momento, estaba de 4 bis con Jai, pero mírenlo, muchos momentos, fundamentalmente en la primera mitad, muchos momentos, arrancando de muy atrás, que después le quedan 70 metros para recorrer. Algunas veces lo hace, hubo alguna que la tiró corriendo por la línea y pasó 2 o 3 jugadores. La macana es la que no llega a definir, que me parece que era para definir de primera, más rápido, la que le peina a Vareiro, que era para ganarlo cerca de los 25 antes de la excursión del perrito. 6 puntos para él. Con el Príncipe, el Príncipe jugó un partidazo. Hizo todo lo que tenía que hacer, salvo el gol. Por supuesto, uno va a decir, che, el 9 tiene que hacer goles. Bueno, ¿qué querían que haga? ¿Qué gol querían que haga si no tuvo una? Pero después, digo, deja pasar la pelota con mucho criterio para que llegue a definir barrios en esas que le sacan justo, y después viene el tiro de Braida. Le peina el guisamón. Ganó un córner. Se cagó a palo, pero se cagó a palo bien. Porque hay veces que Vareiro siempre se caga a palo. Pero hay veces que se caga a palo mal, que no sirve. O que se caga a palo y pierde. Hoy se cagó a palo y sí ganó. Ganó de arriba, ganó de abajo. Metía el culo. Me hizo acordar salvando las enormes distancias. Pero noche como la de hoy, Alberto Acosta. Cómo ponía el cuerpo y cómo el tiempo pasaba. Un toro pasaba. Siete puntos para Vareiro. Barrio fue... Para mí venía jugando un partido de siete puntos. El perrito, endemoniado, gambeteando, asociándose con Braida. Pero bueno, después es echar. Y está bien echado. Para mí Tello condicionó a algún jugador de San Lorenzo con alguna amarilla rápida, como la de Perruzzi. Para mí no amonestó a Díaz de ellos cuando daba para... A Enzo Díaz cuando daba para amonestarlo sin ningún tipo de duda. Para mí no estuvo bien amonestado Batalla, que se va a perder el próximo partido por haber acumulado cinco valencia. Pero el perrito Barrio está bien amonestado a las dos. Y no puede ir así teniendo amarilla. Pero bueno, no les digo pecado de juventud porque el perrito tiene como 25 años. Pero nada, es una cuestión que tendrá que aprender. Es una de las grandes figuras de San Lorenzo. Les diría el tipo más querido por los hinchas también del ciclón en este momento. Una macana porque venía en un partido para siete puntos. Termina siendo de cinco. Digo, Campi, que entró... Yo cuando entró Campi me agarré la cabeza y dije yo no puedo creer que vaya a extrañar a la Roca Sánchez. Pero es lo que me pasó cuando veo que entra Campi. ¿Por qué? Por los antecedentes de Campi. Por el penal que hizo contra Estudiantes y por el penal que hace el otro día y no le cobran en el último minuto agarrándolo a Paolo Guerrero al pedo. Pero hoy la verdad jugó impecable. Hasta se animó a cortar y salir y pasar al ataque. No tengo nada para reprocharle. Todo lo contrario. Son elogios. Y ojalá Campi, con este siete que se gana en muy buena ley, ojalá Campi pueda repetir esto en Colombia. Porque es muy probable que ante la baja de Hernández y de la Roca le toque jugar a él en lugar del Tonga. Porque vuelve Rafa Pérez y ojalá pueda hacerlo bien. Después, ¿quiénes más entraron? Maroni entró bien. Jugó un rato, entonces no lo voy a calificar. Maroni de vuelta para mí entró bien. Hay una que hace muy bien una corrida que nunca le llega a quedar. No sé si tuvo en algún momento pase a Vareiro o no. Estaba lejos en la cancha para evaluarlo. Y después entró Irala para luchar. Lo único que le reprocho a Irala es irse a pelear a un costado a 20, 25 metros donde está su posición, con 19 años, irse a pelear a Irala cuando están atacando por el otro lado. Esas son cuestiones que hay que hablarlas. Tenemos que ser inteligentes. El que no es inteligente no debería poder jugar. No lo digo por el pibe. El pibe está recién arrancando y son cosas que pueden pasar. Pero digo, seamos inteligentes. Porque no sirve de nada. Irala no le va a ir a pegar a nadie. No va a pasar nada. Pero bueno, bien porque es un pibe que a mí me gusta. Y ojalá vuelva a tener minutos. Pero nada, es esa pequeña manchita como para corregir. Bueno, nos vemos seguramente mañana. No sé si va a haber oído. Después les aviso mañana en redes sociales. A ver, depende cómo quedo del laburo. Pero bueno, en principio sí. Y bueno, gracias por suscribirse al canal. Y aguante San Lorenzo. Me voy a dormir con una tranquilidad absoluta. Aunque siempre me gusta que San Lorenzo gane. Adiós.